Gohan, sin lugar a dudas, es uno de los personajes más queridos y respetados de todo el anime. Realmente, pese a que ha tenido sus buenos momentos y sus malos momentos, este sigue siendo recordado por los buenos, siempre haciéndosele tributo a sus momentos épicos. Pues bueno chicos, el día de hoy, tal y como el título lo indica, un capítulo más sobre mi problema con el día de hoy le toca a Gohan, pero antes solamente quería aclararles un hecho importante, y es que si bien este video lo tenía planeado como uno de los primeros, mi problema con, de ciertos personajes, no lo traje al final por todo el asunto de la película de Super Hero, donde Gohan va a tener protagonismo, y es que es justamente de lo que voy a hablar el día de hoy. Decidí dar marcha atrás y me quedé a la espera, para cuando saliera la película poder dar una opinión mucho más completa y compleja del personaje, sin embargo, ahora como ya muchos de ustedes deben de estar enterados, la película está cancelada por tiempo indefinido, no hemos sabido nada, y créanme que cuanto yo tenga información al respecto, pues se las voy a traer, respecto a todas las novedades, y como siguió ese caso, ese asunto con la película. Pues bueno, Gohan es uno de mis personajes súper favoritos, realmente este personajazo siempre ha estado a la vanguardia y en el boca a boca de los fans. Me imagino que allá por los 90 no había muchas personas que lo quisieran del todo, cuando era un pequeño niño que, para muchos, entre comillas aclaro, solo estorbaba. Recordemos que la mayoría de los protagonistas se mantienen jóvenes en sus mangas, y ya al final, si van a tener hijos, es pues básicamente cuando la historia se termina. Ya lo saben, al final en el epílogo o algo por el estilo. Sin embargo, mucha gente cuestionó el hecho de que Goku tuviera un hijo, al menos tan pronto en la historia. Y a partir de la saga Saiyajin y parte de la de Namek, Gohan se limitó a simplemente ser un personaje secundario más que ayudaba en las peleas, pero por lo general no podía hacer mucho por su falta de poder a su corta edad. Claro, tuvo sus momentos de furia, como cuando atacó a Raditz o a Nappa, incluso fue de ayuda con Vegeta. Y obviamente, en el momento en que se enfrentó a Freezer en su modo Furia Rage, eso nos sorprendió a todos. Pero simplemente Gohan se limitaba a esa clase de papeles, a ayudar y luchar brevemente, solamente así, siendo un personaje de apoyo, podríamos decirlo, y ayudando en momentos claves cuando éste se enfurecía, pero nunca terminaba por derrotar a un enemigo. Pues bien, todo esto cambiaría ya con la entrada de la saga de los androides. Gohan prácticamente no hizo mucho hasta el final. Y vaya que éste sí que hizo algo súper épico. No solo se enfrentó al enemigo en turno, ya rompiendo con los estándares que siempre habíamos visto con Goku derrotando al villano definitivo de cada saga. Además de robarse todo el protagonismo al momento de desarrollar, descubrir y revelarnos una nueva transformación. Sin lugar a dudas, Gohan fue tendencia. Y de hecho sigue siendo de los favoritos a día de hoy. Sin embargo, existen muchas leyendas urbanas acerca de que allá el público japonés o nipón no estuvo muy de acuerdo con esta decisión por parte del autor, el cual había ya establecido en varias ocasiones que Gohan sí o sí iba a ser el que tuviera el protagonismo a partir de ahora. Por eso Goku se quedó en el otro mundo. Sin embargo, pues ya lo sabemos, se dio marcha atrás con esta decisión y al final tuvimos el regreso de Goku y una humillación muy grande, nivel Vegeta, bueno quizá no tanto, al pobre Gohan. Y es que al principio de la saga de Buu se establecía en todo momento que Gohan había dejado de entrenar, que Gohan se había vuelto muy blando y en su batalla que tuvo contra Dabura se dejó muy bien ver esta carencia de poder. Y lo peor es que no obstante, luego de habersele regresado el protagonismo ligeramente con su poder definitivo, que a mí me encanta, pero si lo ponen aquí a colación y le hacemos un análisis pues algo amplio, nos damos cuenta que realmente no es la gran cosa ya sea visualmente o en cuanto a concepto, lo que les repito, a mí me encanta demasiado. Sin embargo, uno de mis problemas con esta transformación o estado definitivo es que no se desarrolló más allá de eso. Tuvimos oportunidad de verlo en GT, pero no, este se estableció que este poder ya lo había perdido porque Gohan se transformaba en Super Saiyan todo el tiempo, incluso dudamos si tenía la fase 2 o no. Y en Super pues también lo perdió, haciendo alusión. Claro, ha regresado a retomar ese poder, pero no hemos tenido la posibilidad de que este se desarrolle más, teniendo un estado definitivo nivel 2 o evolucionado, trascendido, yo qué sé. Realmente mi problema con este personaje viene justamente por las decisiones que se tomaron al final de la saga de Buu, parte de Super, claro, y obviamente en todo GT. Y es el hecho de que este personaje, siendo uno de los más queridos, siendo el hijo de Goku con tanto poder que ya sabemos que se mencionó varias veces que potencialmente sería el personaje más poderoso de todos. Incluso en el torneo de poder, el mismo Krillin establece que Gohan sería el más fuerte de todos, incluso más que Goku y Vegeta, si este entrenara como es debido o llevara el mismo entrenamiento que estos dos. Mi problema, chicos, es el hecho de que siempre, siempre hemos esperado mucho este personaje y cuando parece que va a haber una posibilidad, pues no la quitan. En el torneo de poder dio una gran, gran, gran muestra de su poder. Incluso a mí se me hace súper épico que haya podido igualar una fusión Potara, pero ya no vimos más de eso. En la saga de Moro, si bien defendió a capa y espada épicamente junto a su maestro Picoro, la tierra de los crueles y poderosos subordinados de Moro, realmente al final, pues todos llevaron una humillación, incluido Gohan. Es por eso que siempre se echa en falta cuando este personaje no está y realmente yo no siento que sea mucho pedir el querer que Gohan nuevamente se mantenga, quizá no protagonizando, pero sí que se mantenga a la par con Goku y Vegeta, que si bien Goku número uno, Vegeta número dos y que él esté muy, muy, muy a la par con el número tres, no muy lejos de su poder. Sin embargo, pues actualmente vemos a Gohan como uno de los demás y lo triste es que les pasa a todos. Personajes relevantes en su momento como Tenshinhan se fueron quedando abajo en los niveles de poder. Luego siguió Picoro y este se fue quedando abajo en los niveles de poder. Y a Vegeta le pasó cierto tiempo en Dragon Ball Z, en la etapa Z, obviamente la etapa de GT. Y en Super actualmente se camufla un poco ese detalle. Y si bien siempre termina siendo humillado también el príncipe de los Saiyajin, por lo menos siempre se establece que ahí anda a la par con Goku y a veces lo supera, pero pues Goku siempre termina ganándole, pues, al villano en turno. Volviendo con Gohan, chicos, realmente yo no estoy de acuerdo con el hecho de que este sea un vendehumos como ya se ha estado establecido por allí en internet y que es ya de uso cotidiano, ya es normal el meme estandarizado de que Gohan es un vendehumos y que siempre, siempre nos presenta que va a ser algo super épico y al final, pues nada, todo lo deja ahí, ¿verdad? Y no lo veo justificado porque está bien que se lo hagan a los demás, pero Gohan, si Gohan nunca hubiera exterminado, nunca hubiera tenido su momento de protagonismo, acabando con un enemigo en turno de una saga, pues siempre hubiéramos tenido Gohan de segundo plano, pero no, estamos hablando de un personaje con potencial, un personaje querido, un personaje que mucha gente siempre está a la expectativa de qué está haciendo o si va a volver a pelear épicamente o si incluso va a tener protagonismo. Yo creo que al igual de que mucha gente se queja de Vegeta, yo creo que deberíamos voltear a ver un poco más a Gohan y ver el hecho de por qué un grande que se le otorgó todo, pues lo perdió así sin más. Pero bueno, chicos, solamente quería dar mi opinión impopular, mi problema con Gohan y el cómo es tratado actualmente. Esta opinión puede ser modificada y espero que sí, espero poder ya traerles un próximo video ya después de ver la película, cuando sea que se vaya a estrenar y darles las buenas nuevas y alabar lo genial y lo épico que se vio Gohan en este. Estuvo con ustedes en Kaizeta, si tienen una opinión, si tienen un problema con ciertos detalles de Dragon Ball, no olviden dejármelo en los comentarios y así podemos hacer un video tratándolo y pues ya saben, dándoles todo el crédito posible de la gran idea. Pues bueno, chicos, nunca olviden elevar su PIB. ¡Suscríbete al canal!